Talento Real es presentado por First Medical Talento Real es presentado por First Medical Talento Real es presentado por First Medical Cuán complicado o satisfactorio es sumar estos jugadores en estos momentos de la temporada pero son jugadores clave, Doliru, Angelito.. ¿Cuán complicado pero cuán satisfactorio también? Yo no creo que sea complicado ya llevamos tiempo jugando juntos Yo creo que es más emocionante Que finalmente tenemos nuestro equipo completo Y finalmente vamos a poder jugar Como hemos estado esperando jugar todo el año Y nada, seguir trabajando Y nada, encontrarnos en la cancha Yo creo que es lo más importante Un torneo duro, complicado Hoy pierden, mañana ganan Pero que le falta a los vaqueros de Bayamón Para alcanzar ese pick que están buscando Yo creo que nos están comparando Los años anteriores de las pasadas temporadas Que hemos perdido pocos partidos Pero este año la liga ha subido de nivel El itinerario ha estado bien atropellado Y cuando no tienes tu equipo completo Van a haber días que vas a llegar cansado Van a haber días que hay noches que no son las de nosotros Pero yo creo que somos un equipo bien unido Y enfocado en nuestra meta Un perder aquí y allá Pues siempre es de enseñanza Para nosotros Repetir el campeonato obviamente Es esa meta Claro, claro Yo creo que ningún equipo en el BCN Juega para llegar a los play-offs Yo creo que aquí todos los años Los equipos se preparan Para tratar de ganar el campeonato Y pues nosotros no somos diferencias Para finalizar ¿Cómo se ajusta o qué busca Javi González En esta etapa final de la temporada? Yo creo que la cohesión entre el equipo Encontrar tu nuevo espacio Dentro de la nueva dinámica que vamos a tener Yo creo que ese es el enfoque Y el enfoque del equipo Te deseo mucho esto Gracias Javi González aquí en Talento Real Quédate ahí que tenemos más contenido para ti Gracias Gracias